Natural, va, pa. ¡Claqueta, pa! Espérate, que ya me rayo por todo, ya no sé ni si estoy grabando. Está mal, claro. ¿Qué es que haga para dentro? ¡Claqueta! Este es para tu... este. A mí me da igual. Yo sé qué raro. ¡Claqueta! ¿Qué hay que decir? Cuatro cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Claqueta! Dicéselo ahí los chavales. Estamos aquí entre los reserves para meterle caña. Vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Nos han mandado un montón de vídeos de chavales rapeándos sobre una base que se ha subido la primera base de reserves beats. Que hemos hecho un mega concurso para meterle... Fuera. ¡Qué pena, los tienes listos todos en el pubo, toma canto y se mata de la puta mierda, eh! ¡Claqueta! ¡Claqueta! Dime cuatro cosas clave. ¿Qué pasa, chavales? Mira, coger el móvil y están empanados. Al hacerme cajo. Dime cuatro cosas clave que hay que decir. Les digo, ¿concursos de John de Spitz? ¿Puedo coger un papel para hacerme un porrito, no? ¿Estás bien? Pues bien, estoy un poco triste. Creo que esto es un poco maravilloso. Yo lo que creo es que las projetas no solo las podría haber hecho. Que me las podría haber comido ya, también. Venga, vale, lo empiezo, lo empiezo. Es fácil, es fácil, es fácil. No, 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 lo hago yo, lo hago yo. Lo sé hacer, tío. ¿Estás grabando todo el rato? Sí, sí, todo el rato. Vale, venga, dale, Play. ¡Claqueta! ¿Qué pasa, Peñita? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver los vídeos que ha hecho la gente. Soy Danman. Y estoy con Taco y con Alex. Taco y Alex. Ah, no, Alex no, Spuddy. Bueno, fuera, 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 fuera. ¡Claqueta! Un buenísimo, chavales, de Resel, de Resel, de Pis y de todo. Vamos a ver por fin los vídeos y a decidir quién es el ganador del jodido concurso que hemos hecho. Estamos aquí, Danman, Taco y Alex. Budi o quien cojones sea. El Budi que salió de la peli. Y hemos hecho una base, hemos inaugurado un concurso de instrumentales. O sea, no, un canal de instrumentales. ¡Dios! ¡Claqueta! ¡Dios, chavales, de Resel, de Resel, de Pis y de Resel y toda la mierda para todos, para todos. Vamos a ver quién coño se ha ganado el concurso de una vez. Vamos a ver todos los vídeos en vivo y en directo y a ver quién cojones es ese ganador. Depende de lo que veamos. ¡Fuera! ¡Claqueta! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Ya hemos inaugurado un canal de instrumentales y bueno, le hemos inaugurado con una instrumental que he hecho yo. ¡Fuera! ¡Claqueta! ¡Depende! ¡Dale otra vez! ¡Claqueta! ¡Claqueta! ¡Eh, espera, espera, espera! Porque no hace falta, después de la claqueta no hace falta allí. Y entrar, ¿vale? Estabais entrando como si salierais del after. No, no, si la claqueta ya le ha estado. ¡Claqueta, otra vez, otra vez! ¡Esta que viene! ¡Claqueta! 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 ¡Toma las 25, chicos! ¡Claqueta disponible en cotiledon.com! Vamos a decir una vez quién es el ganador del concurso porque llevamos unos cuantos días divagando siendo el imbécil. Así que vamos a ver los vídeos y a decidirlo entre Dammat, Taco y Aleiput y cotiledon.com. ¡Me está pasado, tío! Yo no me paso ni un poco nada. Así que... Tío, eso era perfecto, tío. No era perfecto, tío. ¡Claqueta! 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 ¿Qué pasa? Aquí ya estábamos Mr. Bully, Taco y Dammat. Vamos al día que tenemos ganas de comer. ¿Qué nos traéis hoy? Vamos a ver los vídeos de qué ha hecho la peña para el concurso de Resetles Beats. Hemos inaugurado un canal con una base mía y he hecho un concurso de que el que se lo rapé más guapo, pues le hago una base a medida a todo guapa. ¡Vamos a verlo! Así que tenemos aquí... Hemos hecho una historia destacada en el Instagram con los cachitos que se han grabado. ¡Empezamos! ¡Claqueta! ¡Claqueta! ¿Cómo es? ¿Cómo es, chaval? ¿Por qué? Sí, 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 vamos a ir directo a grado. ¿Qué grado? Hemos media hora. ¡Claqueta! ¡Dísese no los chavales! Se pasa a Mr. Bully, aquí Taco y Dammat. Vamos a ver... No hace falta que te pongas serio tampoco. No vamos al puto lío, tío. No te rías, tío. Vamos a ver el ganador del puto concurso de Resetles Beats. Estos dos se lo toman al puto cachondeo porque son artistas y cosas de artistas, cosas de atrapan, son tanto cosas de mierdas de estas. Pero yo soy empresario, ¿vale? No os sorriáis que soy empresario. Algún lo demostraré en público. Que soy empresario de los buenos. Vamos a ver el ganador, o vamos a decidir, más bien dicho, el ganador porque yo no he visto todos los vídeos. Ellos los han visto todos. Es un concurso. Yo he puesto una base en ellos como Resetles Beats y se han rapeado los chavales ahí y el que esté más guapo le vamos a hacer de premio una base mía. Yo he visto todos, están todos guapos. Algo he visto yo también y pinta muy bien. Entonces puede que haya más de un ganador. Tú dices un ganador, pero Cotiledon.com puede que ponga el segundo y el tercer premio. No, joder. He visto cosas muy guapas. Vamos a darle el play para que disfruten los chavales porque a ver Reset y los colocaos, no... Para que esto salen todos los lados. En cualquier rabo te vas. Vamos a hacer nada ahora. Vale, ya habrá. Hemos hecho unas historias destacadas con el concurso y hemos hecho un tema, el Taco y yo también con la base. Ponemos el link ahí en la descripción y ya está. Abajo tenéis el link. Vamos al día. Concurso. Vosotros no participáis. Lo hacéis muy bien, tal, pero no participáis. Vamos a ver, yo me voy anotando las cositas porque tengo memoria de pez. Iron, es Iron, Iron Man. Iron, puto amo el Iron. Iron. Vamos a ver qué es Iron. Ahí, ahí. Vamos, dando la cara de puta madre, darle el play y hazlo grande, Daniel. Guapísimo. Vamos, que grande eres. ¿Qué pasó? Esto es para mí, hermanito Danman, que se ha abierto reset de speech y ha colgado este beat para hacer un sorteito. Tú te escribes unas barras, lo cuelgas y lo etiquetas y el que gana el concurso se lleva un beat a medida. Hecho por él. Yo me siento en esto a ver qué tal, hermano. ¡Ey! Buscáis un estilo bueno, espero que no encontréis. Yo uso las palabras como el saxo Coltrane. No fame, that's all fakes. Guardan su brillo en el bolsillo de su Norface. Cosplays, oh money cause your lines. Yo me gasto el money en calidad, no en plays. Porque fama sin talent igual a panida. Como cualidad, rimas cualidad. Frente a tanto frame, sin vídeo ni nada, no en vídeo tu saga. Entre lírios y dagas, delirios sin daga. Gozo para Prada y los ritmos y palabras. Lo difícil para mí no es escribir, es convivir con mi obra. Sigpar, Miss Magna, el dramaturgo que vive en la sombra. Solo es feliz si es un fútbol que la crea. Detrás del telón, el director de esta odisea. La perfección reflejada en sus córneas. Pasen y vean. Nunca nadie tuvo tanta frescura en un tema. ¿Pero quién soy yo para decir que flipas con mis letras? El plato es del oyente, solo pongo la receta. Nigga, shake that. Sin servicio de apeuta, sé que acabo de partir la parte posterior de tu columna vertebral. No insistas si viste que el público no quiere verte más. Quiere verte más, yo lo que tú dos oídos. No sé cómo lo hago, pero clavo el trauma. Con estragos de calos y tragos en el hipotálamo. Y esos almas de cántaro que cantan broma. Ladas, no chorradas, joder. No sé cómo causan tanto escándalo. Estas alturas no me extraña, home. Estamos en España con que cantes sobre amor. Coro rayas ganas, los galones que me faltan para la talla pro. Solo canallas y batallas, pero a gallas no. Porroco, porroco. Porroco, porroco. Qué brutalidad, bro, qué brutalidad. Bro, vaya putas estructuras. Verte más, vertebras. No quiero verte más, madre mía. Qué máquina el aire, tío. Muchas gracias por apuntarte, hermano. Máquina absoluta. Vaya puto. Vamos pa' el segundo. ¿Estás apuntando? Un poco así por encima, tío. ¿Tú no, tío? Yo lo... Pero si no te acuerdas de lo que has cenado, cabrón, tío. Por empezar a apuntar cosas. Sí, tío. Yo ganador lo de chido, de tanquilo rápido. Según lo noté, pum. Ya, pero va a haber un segundo y un tercer premio, ¿eh, amigo? De JX. Claro, como no los paga él, le da igual, tío. El va de ti en este, le da igual, ya está. Que va, a mí lo que me late. De JX, no sabemos si es DJ o no, pero aquí. Sí, vale, ya. De JX... A ver... Cero cuatro, nos ofrece... Darío. Darío. Dale, Darío. De JX, vamos a ver. Vamos, da la cara, un punto, pa. Díselo. Ya, ya, espera que suba el volumen. Ahí no hay todo, un punto. Para ti uno más, para los demás. Todo, todo por limpiarme después de saltar al loto Y dudo que prometas que volverás a cambiar Y una de mis metas es no volverte a petar Acabar marcha atrás no es de más menos sano Si estuvieras en mi pellejo no aguantabas hermano Porque tú sabes lo que es ser de la peli el malo Y tan solo cometer errores como cualquier ser humano Y no paro de reparos, no lo grito porque escucho disparos A mi corazón dolido y por más que lo pienso No puedo parar de comerme la cabeza pensando si tú estás mal Dentro de mi corazón gigante se esconde un cantante la fe Yo por qué tiraré pa'lante Como en mi vida he hecho y hasta que no me de un cante En los dientes contra el techo Hasta que no subas a la cima No quedaré satisfecho Y doy por hecho que no voy a parar Y cuando esté muerto es cuando descansar en paz Y no te deseo es mal solo dormir tranquilo Porque este pobre chaval se está colgando de un hilo Tanto capullo partiendo ser cuello Si no es tuyo, menos va a ser bello Smoke de cancha, la planta original No insultes al raza que solo quiere fumar Que solo quiere fumar Yo no Igualito que te he hecho Muy bien, muy bien, muy bien Esos cojones encima de la mesa De JX Tenemos cuatro cojones encima de la mesa, amigos Buenísimo ¿Quién da más? Bueno Muy bueno, tío Mírale, Adri Bueno, otra vez Tiene a robar los mecheros Nuestros corazones Nuestras rimas ¿Qué viene? Adri 640 Hermanitos Yo, Adri Vamos a ver Este temita está dedicado Pa' toda esa gente Que se acuesta y se levanta con el tran Y también está dedicado Pa' mis hermanitos De Resetland Music Dile, dice El pizquierdo cae primero Ya todo el día con tran Pasito con la capitillo Y es que se da el plan Nos haremos millonarios Y a beber champán Al acostarme, despertarme Estoy todo el día con tran Como dijo Dago Fuck them Huele Los temazos que ellos traigan Pongo el new level Canto lo que sienten todos Y eso les duele No se les vigen la trama You know, nigga Dile Venimos a darle matadiles Pa' que sepan Flow de Pantera Nuestros soy quien lo quisiera Soy la abeja reina Todos quieren de mi néctar Me hago millonario Pa' comprar la lejuna nevera Me siento raro Como tremendo colo colo La niebla de mis ojos No me deja ver el escalón Llama al de cuarto milenio Por favor, ten compasión Decenas de mecheros Desaparecen cotiletón Miles de misiles Van de dentro al exterior Van de dentro al exterior Van de dentro al exterior Un saludo pa'l productor La única base de YouTube Sin derecho de autor Desde que el mundo purruquea Todo va mucho mejor El pizquierdo cae primero Y a todo el día con tran Pasito con la capitillo Y es que ese era el plan Nos haremos millonarios Y a beber champán Al acostarme, despertarme Estoy todo el día con tran El pizquierdo cae primero Y a todo el día con tran Pasito con la capitillo Y es que ese era el plan Nos haremos millonarios Y a beber champán Al acostarme, al despertarme Estoy todo el día con tran Todo el puto día con el tran Las barras para él Dios, va a tocar la fibra El cabrón, ¿sabes? A mí me ha encantado Va a tocar la fibra Porque sabe, tío Y... Cómo lo clava Cómo lo suelta ¿Has visto? Ha ido a decir las cosas, ¿eh? Ha ido a decir las cosas Ha ido a decir las cosas Hey, yo Este temita está dedicado Para toda esa gente Sí, tío Haga la vuelta Dúmano Díselo, Dúman, tío Muchas gracias por presentarte Ahí con tus dos huevacos Tío, el Dúman Show de Dúman Este es un puto amo, tú Aquí puto Este... A ver el Dúman ¿Qué dice? Ya verás qué máquina Sí, ¿qué hace? A mí me gusta su perilla Ahí, es Perilla Power, amigo Dale play Yo, aquí puto Dúman Bueno, ahí Show de Dúman, amigo Están subiendo instrumentales Mazo de guapas a un canal Resetless Beats Todo el mundo a suscribirse Y por ahí Y nada, voy a soltarme unas barras A ver si nos hacemos Con un mitoncio De eso del Dúman Para el disco nuevo Pa, pa, pa ¿Quién puede ser corta de la cara? Yo creo que la situación ¿Quién es bueno? ¿Para que resale? Sí, sí, otro por acuerdo Vamos Otro por todos Vamos Dice así, ¿eh? Ya Ya Entró como un titán Sobre un beat del Dan Van de Method Man Verán Donde las dan las toman Tomando hasta las tantas ¿Quién frenará a este man? Ni lusos lo intentaron Va, que os jodan Llamad de la antimoda Cuando toláis iban de can Y yo vestía como ahora Rapanrola Defraga a todos daos Como el corona El virus es el pop Y eso no existe por mi zona Toma Destrozo otro cogollo verde croma Disfruto del aroma Hasta quedar en coma Y aún así Tirao en la lona Me prendo otro cacharro Y lanzo un rap antipersona Tapar a mi labdo y presiona Verme desmejorao Ya ni me impresiona Así es la vida cogo y así funciona Paz para el real y un dedo alto y que me menciona Así es la vida cogo y así funciona Paz para el real y un dedo alto y que me menciona Así es la vida cogo y así funciona Y así, y así, y así, y así funciona Salgo del bar y están improvisando Me acerco con toda la cara de que algo me está matando Las ganas de echarme un free Dejaos de blandos Demuestro que soy tomalo Y sin más sigo tomando Yo y mi yo Y mi comando ¿Queréis joderme a mí? Va, estáis tardando Morir de pie Vivir rimando Mi rollo ya mi bola Sí, sin nadie al mando Persona que no renta afuera Y voy restando Voy por la calle en modo vándal Y con el puño en alto Falto de autoestima Pero rimas hardcore Reviento esa tarima Sudado y pegando saltos Tú de que ya mi insensato Te haré sentir algo peor Que el dolor de un parto A veces poco Y otras tanto Es morir de pie Y vivir rimando A veces poco A veces poco Y otras tanto Es morir de pie Y vivir rimando Es un puta voz Es crashe a sí mismo Y otras tanto Es morir de pie Y vivir rimando Toma barras Aquí Salud Salud Máquina Tú y tú perilla Cabrón Y se la va a seguir Es, 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 es Otro puto Con la pelota ¡Boom! Muy bien, muy bien Muy bien Máquina el Duman Tío Eres un puto Máquina Muchas gracias Bro por presentarte Neglaso Duman Neglaso Ya soy tú Qué bueno Qué bueno Tío Sí, 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 sí Este tiene Nivel Pues no sé Si va a haber más premios Pero es difícil Elegir un ganador Vamos con el quesito Mira Jack Flow Este chico Se lo grabó en audio Y me Me dijo Guau Pues le subo una foto Ya está Y lo subo Pues tus huevos ahí Tío Pues subirlo con foto Verdad, también Un punto pa' él, también Toma, besito Grafiti guapo, tío También tiene su faena Verdad Yo lo he visto desde atrás Y tiene su faena Un punto pa' él, chaval Claro que sí, tío Hay que echarle valor Para subir lo que haces, tío Y lo ve toda tu peña No le has dado el play Y ya tiene un punto Yo mido por Barres 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 No va a errar esa mesura Me va a poner Barres Darle al play, amigo Jack Flow Todos empiezan igual El puto Jack Flow Con la base del Dan Man 0 1 7 017 En mi código postal Hablando en códigos difíciles De descifrar Cifrados en mi mente Que no dejan exportar Tantas ideas En una hoja Y un beat Para soltar Solo son taras Solo son máscaras Que intentan tapar Ocultar Sin parar Lo que mi ser de verdad quiere Y tiene que expresar Desde la recámara Pero yo ya había visto Las láfagas Y que vuestra mente Siguen en la inmersión De la rueda Mientras que la mía Los coches ya vuelan Veis más importante Papeles, monedas Que una noche de juerga Con todos los colegas En cuestión del principio No del principio En cuestión En un principio Me lo cuestionaba hasta yo Pero Hay que ser sincero Con todo lo que uno haga Porque no cuenta Cómo lo empieza Sino cómo acaba Y si lo nuestro sale Ojalá no acabe nunca Que quiero inmortalizar Los cariños en la nuca Que mis latidos pasaron De 120 Ya no estoy pendiente Por si llega la multa Ya no estoy pendiente Por si llega esa multa A ver si llega ya De una puta vez Aunque de momento Voy viviendo en el presente Teniendo mis posibilidades Todas en mente Sacando del trap Mi propia patente La que coexiste el éxito Y el ser exigente Existe gente Que te criticará Y hará lo posible Porque no cojas un micrófono Pero es lo que tiene Esta sociedad de mongolos Donde se apuesta por automata Si no por autónomos Todo automático Siempre a lo práctico Práctico lo mágico En un mundo de plástico Viendo el capitalismo O al parque jurásico Jurándome a mí mismo Distinción como algo básico Y no No sé si el amor es ciego Sé que mis ciegos Son por culpa del amor Por cambiar ilusión Por cantidad de alcohol Y entabla conversación Con versos que daban miedo Y entabla conversación Con versos que daban mucho miedo Un huevo en ahí, tronco Dí que sí Es un máquina, tío Muy guapo, muy guapo Jack Flow And Flow Jack Flow And Flow Shanti Shanti Jack Flow Puto amo, hermano Gracias por apuntarte, tío Puta madre A ver, tío Vamos a ver otro más Venga Los pesados esos de... De receles, tío Music, tío Que también participaron Se apuntan a todos Están a todos los lados, tío Que nosotros no tenemos a algún hombre No paran de sacarte de él, tío Nosotros no hicimos nada ¿Sabes lo que nos pasó? Pero para dejarlo ahí Ah, vale Como ejemplo, ¿no? Nosotros vimos la base Y dijimos Nosotros también Ya, ya, os picaba Os picaba Tío, más adelante Ya, ya, ya lo entiendo Completo Alberto Critical HH No participáis, ¿no? Vosotros dos Vale, pues vamos con el Alberto Critical De puta madre Díselo Alberto Critical, bueno Díseselo Alberto Critical HH Le gusta lo mismo que a ti, Woody La Critical y el Hip Hop Ya, a ver Tengo de grita Tengo de grita Sí, sí, ¿no? Ya ves Mira El jarrón allí Ya, de De Alberto HH De Robez Kuker y Fuma, ¿eh? De Critical S Para liñar la ensalada DKS 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 WH Dijeron Bueno, pues lo ya Vamos ¿Qué pasa contigo, tío? Estaba oyendo ¿Cómo se llama, hombre? Ah, que callada El... 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 ¿Es verdad? Sí, agarra a las vendas Gana dos Gana dos Gana dos Esto que da la cara Desde que vio el vídeo Eso... Estoy guardando When I go to I don't want G... Ah DKS Dumban Produce la puta base Cabrones Y dice así Con aspecto insano Me armo de valor Encaminando mi noción Hacia otro plano Respira mi hermano Medite mi reflejo Que habla al otro lado Del espejo Con el complejo De un anciano Mira aquella luz Que traspasa el propio vano De tu pecho Tu virtud es no tener Un corazón estrecho Respiro tío Pero ¿Quién coño Me asegura que voy a llegar Feliz al lecho? Eso lo aseguras Tu pedazo de capullo No te escondas en las sombras Y sonríele a tus daños Ahora es normal Concebirse cual desecho Es verdad que a día de hoy Te veo como un extraño Lo sé bro Ni yo me reconozco De tanta voz Ya que me he dado Me he quedado sordo Ya no escucho a nadie Ni siquiera a mi destino Creo que al final Me voy a dar por vencido No me quiero Y no me cuido desde hace años Y eso me ha convertido En un muchachuraño Ahora que soy mayor Quiero ser niño Y solo queda un loco Que está persiguiendo sueños No busco otro propósito Después de lo vivido Y los sueños Y la vida Llevan mucho discutidos Ay que hostia Quien dice que la vida Y los sueños No concuerden Es cuestión de perspectiva Que tus ojos lo recuerden Ya que ves con ellos Que tus miedos no te cieguen Tienes dos cojones Pa' decirte lo siguiente Encesis y sustancia Me rodean Pero se me sobre mi mente Y mi alma Con creces le superan Tengo el poder De llevar mis acciones Más allá de lo banal Dejando mi huella Pa' este mundo mortal Rimar, luchar Caerme Y otra vez luchar No voy a parar Ni a mirar pa' atrás Me centraré a clavar Un ganso fatal Noquear a mis demonios Se ha vuelto primordial Veo que he podido En los duelos Procuraré elevarme Y no volar a ras del suelo Al creerme poderoso Trabajaré en mi celo Me has enseñado mucho Ya no soy cordero Ahora y para siempre Te nombro El más sabio compañero Tío, como rima el abuelo ¿No? También Quiero tener De su camello Tío Que bien se lo monta ¿No? Muy claro Alberto La verdad es que sí Tío me ha molado Alberto Ole tus cojones Y gracias por apuntarte Hermano No es que De lo que habla Claro, de lo que habla Tío Es lo que ha hecho Es la currausa Sí, sí, sí No, esto es un currazo Ha empezado Cuando ha dicho El cambio La edición es un currazo Y lo sabes ¿Tú crees que estará Puesta a puesta El tarro de la llena? ¡Hombre! Eso es crítical Si huele desde aquí Compadre ¿Eso huele Lo que llevan La reñanera? No En la de reser Les cabe buena Yo sí tengo algo ¿Me dejáis fuego? Se lo ha apagado Todo el sumo Eh tío He empezado por el fuego Tío Es que el pello de Tío El mechelico Este no llega No llega El pello mío Este sí llega Con tanto mechelo Tío Me lo habrán quitado Mora de que Este me ha molado Creo que se ha marcado Tío Es la verdad Vamos a ver al Álvaro Álvaro Álboriño Álvaro 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 3 2 1 Álvaro A ver si tiene nombre artístico Alguna cosa de eso Álvaro 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 Podría seguirlo Podría seguirlo Hay muchas cosas por presentarte puto vos y tus putos huevos. Vamos a ver, vamos a ver. Da la cara, un punto. Si vas a caer, tío. Es que hay que echarte valor, tío, para ponerte a arrastrar la mierda. La habitación para no ver los padres. El barrio, el barrio, para el rest, el stress. Y dice... Inspiración llegada con cada expiración del alma. ¿Quién llama? Estoy bien en la cama. Que venga mañana. Escribo clama. Otros días drama para sobrellevar la vida que nos quita. Es la fin fama. Una vez entres por la puerta, no busques salida. Salida se me extingue con el flow que este te brinda. La guinda de mano dama la tengo escondida. Y con recente se hace mucho más fácil exhibirla. Una tras otra. La luna está rota. Desde la cuna con el rap. Es normal si flotas escuchándome. Convértete a ti mismo de que no es así, pero a mí no me toques las pelotas. Repaso cotas y repaso notas. Lavo de tus sueños y el flow de Dolce Rota. Tuve mi época de porta, pero de todas aprendí. Yo aprendí que esta mierda no se toca. Ok? Oh my god. Un flash a tus ojos. Echagas a los míos. Y ves que aflojo en raps. Sácamelos de las cuencas y te das cuenta de que ya no veo nada. Y que ya no doy pa' más. Rapes de Lazy Taps. No gracias me sobran. Ninguno me soba. Pero pa' qué? Si soy solo yo y mi obra. Pa' qué quiero más? Es entrar por la puerta grande y salir por la de atrás. Así se innova. Lanza mil cuchillos. Las esquivo todas. Sé que sigo vivo porque escribo y eso reconforta. Confort en tus oídos. Yo sé que te mola. No te hagas el difícil ni vayas de roca en rola. Si una base me motiva la reviento en media hora. Situación desconocida. Pies de plomo nunca sobran. Si la acción es genocida. Tira el pato que mal obra. Si la pon y te vigila. Vigila tú sus maniobras. Con tanto tiempo me meé fuera del tiesto. Me quede trece. Ciento trece puñaladas cada tiempo. Cara al viento. Me mean toco en lo que cuento. Tapan mancha. Yo borracho. Me delata mi aliento. Los hay que latar de litros. Yo que ni la miro. Los hay que matan delitos. Pa' sentirse vivos. Los hay que mandan teritos. Territorio vario pinto. Lo hace que callan chicos. Estos son los listos. Chavales que se salen y se sueltan cuatro barras. Lo siento si fallé. Me sale solo mamá. Pero nunca me parié. Solo andaba por las ramas. Acelero en ese tramo. Y veo que me hacen la trama. Muy bien. Muy bien Álvaro. Oh, lo gato final. Pa. Pa, muy bien, muy bien. Ah, bien, ah, bien. ¿Sabes de dónde viene? Y a dónde va. Buenísimo, ¿verdad? Me gusta. Muy guapo, muy guapo. Muchas gracias Álvaro por apuntarte. Muy buen cacho, hermano. Vamos. Puta madre, tío. Vamos allá. Este, este. A ver qué pasa. Bueno, Juanfri. Espera, a ver qué me apunto. Juanfri. La jefa, tú. ¿Cómo? ¿No es un tío? Es una chica. Canta... Hasta aquí no hemos llegado el otro vídeo. Vamos, va. Canta que te lo flipas. Sí. Vamos a darle ahí, tío. Se ha currado una intro. Toma punto. Punto para ti. Intro, mira, con su logo. Con su madrieta ahí curada, eh. Sí, 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 es una madre. Y todos juntos a ella. No me haces una cuenta. Ay. Mira, a la cara. Otro mini. Es chica. Otro mini junto. Más chicas. Dice. Sí, yo casi mismo. Ja, Yeah. No me beef bit�osan. Qué querés que ayúdere. Y aquí. Ahora es mi momento de cocerlo justo al punto Me paso mil días buscando pa' bañar el pan Con mi cohesía por las calles de Granada Oyendo a la policía porque no dejan tocar Y yo inflándome la pena porque no se fue a hacer na' Me da cuenta que funciona como lo quiero contar Ahora vuelo por la nube, antes estaba toda la Si me quedo quieta, nadie me regala na' Llego el pensamiento por la paz que el rap me da Si tú no me entiendes, eso que no te quieres enterar Dices que es difícil y solo te sabes que es gas Mueve el puto culo y busca tu felicidad No me busques de ese malo porque no me vas a encontrar No me da ni comerme la cabeza No me da ni comerme la cabeza No me da ni conmigo, no me da ni conmigo No me da ni conmigo Esto es que se siente, no se piensa No me da ni conmigo Deja ya la queja ya Ya no escucho mierda porque no la voy a avisar Te da ya tu vuelta solo pa' volver a empezar Pensando no abasto y esto trata de avanzar Esto es lo que siento y ahora ya puedo expresar Llego ya 500 días fuera del mar Va a buscar la vida pa' verla de otro matriz Es verdad que existe más del perro que te voy a decir Juego al juego que me toca si quiero sobrevivir Esto no se trata de satana que me pinche Que me felicite porque canto lo que piense De quejarse de la vida desde la impotencia En mover el puto culo y por algo se piensa Por lo tanto no quiero ni vieja ni llanto Tengo que darlo todo desde el lobo que está en tanto Echarle dos huevos para dar lo bueno Y mientras tanto I don't want your shit No, no, no I don't want your shit 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 No, no, no I don't want your shit I don't want your shit I don't want your shit No quiero escribir, ¿vale? No quiero escribir, ¿vale? ¡Yo! Vale, gracias. Qué jefa, tú. A esta tía le vamos a mandar tu CD y su CD solo por el hecho de que haya dicho que no le regalan nada. ¿Sabes? ¡Sí! ¡Lo que hay, tío! ¡Lo que hay, tío! ¡Eh! ¿Qué pasa? Lo que hay. Y por poner el clítoris encima de la mesa donde había muchos cojones. ¡Juan Pri! ¡Máquina! ¡Pam! ¡Pam! ¡El clítoris! ¡De puta madre! Estoy muy contento de ir a la punta pañita que con ganas ahí se le ocurren. ¡Qué guapo, tío! ¿Has visto que se ha grabado las voces? Sí, sí, sí. Ya le mandamos algo, algún detallito parte cotiledón, tío. Ya que estaba sus voces y todo ahí. Muy grande. Sí, tío. Y para los próximos toques, que nombre cotiledón, tío, se va a llevar un premio, ¿eh? ¿Sí? ¡Sí, tío! ¡Estás que locinas! Vamos a hacer esto pequeño, grande. Empezamos aquí en el salón de mierda, rodeados de mierda, y lo hacemos grandes. ¡Claro que digo! ¡Dale al play, amigo! ¿Quién es el siguiente? ¡López! ¡José López! En cuanto se acabe este, hacemos otro concurso. ¿Otro concurso? Otra base. Me cago en lo que no. Vamos a ver. López, 17, José. López. A ver. Ahí grabando se lo ha grabado. Mírale, que se lo ha grabado con el micro y todo. Máquina. Las dos a la cara, un punto. Yo, yo. Los noisers de lenguas argas. Present lesbists. Bists. Perdón. No se habló. Yo. Espero que os guste. A todos vosotros. Yo. A veces el complejo desfigura tu talento. El interno es superable, el problema es el externo. Hijos de puta, pueden dibujarte un infierno. Mientras ellos solo saben tocarse los huevos. A mí que me critiquen me suda la polla. Yo hago esto por vicio y siempre a mi bola. Un mensaje para los de fuera y dentro del gremio. ¿Quién coño puso reglas en confeccionar rapeos? El estilo no es la calle, es el ocio que consume. El ser real no es comprender la esencia como en el perfume. Este es mi vicio. Producir beats que son rocas. No meterme en el servicio con un gramo de coca. Tampoco estoy limpio. Hablemos con franqueza, pero siempre bajo el manto de mamá naturaleza. Y cuando sucede todo tiene un fin. Perseguir nirvana como en sí. No estás de fiesta. Yo los pongo en una cesta y rebosa por los lados. Se está vendiendo opio en las redes del estado. Las heces del pasado atacan las cañerías. Una guerra fría que estallará entre hermanos. Ya lo dijo el Nostradamus, la gran plaga. No el coronavirus, sino aquellos que la tapan. Con publicidad barata y alegría tóxica. El humano morirá por su enfermedad cólica. Bústala información que aburre. No se fían de que sabe. Quieren verlo por Youtube. Una generación que fácil se confunde. Es el caldo de un pueblo que fácil se destruye. Si se mofan del que destruye y alaban al distrillo. Nada cambiará cuando estos tengan sus hijos. Pero el buque es tuyo. Enseñale esta antropía. De un mundo construido entre miles de mentiras. Los noises. Reset los de bits. Vamos allá. Yo. Ahí tenemos otros dos bonitos. Encima la mesa, compadre. A mí me pasa lo mismo. Cuando llego a Resetles, no sé. Se le traba la lengua. Ya, ya, ya. Por más gente de Getafe. Él y yo estuvimos mucho tiempo por teléfono diciendo Eh tío, apréndete mi nombre. Y él me decía. Pues apréndete el tuyo también, ¿sabes? El Cotiledón también le faltaba. ¿Quién decía el Cotiledón, no? Cotiledón. Cotiledón. Lo cambiaba la de ella, eh. Cotiledón. Cotiledón. Cosas del trap, diría nuestro compañero. Cosas del trap, diría nuestro compañero. Hay plata. ¡Qué plata, tío! ¡Qué plata, tío! ¡No sale perrilla! Pírate pa' acá. No le tiráis nada. Sal lo peor de todo que esta. Puto... ¡Dios! ¿Por qué no? Porque no quería jugar. Porque... ¡Qué joder, los chavales! ¡Rasta, tío! Que topan los chavales. Lo que se lo pudiera haber marcado, para vosotros. Para mí es una decepción porque me hubiese gustado mucho, mucho y lo sabes así. Pero sabes que si tiene un micro. En toda su cara, es verdad. Se lo canta. Se lo canta. Se lo canta. Rasta, tío. Como no te hagas un cacho pa'l concurso 2. Que el taco y yo nos apuntamos también, eh. Como no te hagas un cacho pa'l concurso 2, me cago en la leche, macho. ¡Uh! ¡Se caga en la leche! ¡Uh! Y luego café. Y la caga con leche queda muy fea. O sea, no se ha visto en esta casa, pero huele mal. Bueno, vamos al siguiente. Dale. ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama? Negras o Rasta. ¿Quién es? Cirum... Cirum MC. Cirum MC. Cirum MC. 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 Los brotes de uranio. ¡Dios! Son de uranio. Claro. Esto vale pasta, ¿no? Dale el play. Da la cara. Un punto. Un puntito por dar la cara. Tumzo y picos encima de la mesa. Eso vale pasta, dices. Sí, sí. Es verdad. El urano. Esto vale pasta. El puto cirum. Ta. De lenguas árides. Sobre un pin de darmas. Mi hermano está en el vídeo. Escucha esta puta mierda, eh. Clávatela en tus oídos. Es verdad. Si te quedes en el vídeo. 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 ¿Qué les digo a esos que no buscan su puta vida un sample? Quieren dar lecciones diciendo que son muy rapes. Sin mover un dedo. Doy pa'l pelo. Miserables. Aprender de habilidades. Esto es Rumble in the Jungle. Check it out. Has pisado una mierda. Se ha podido el pescado. Vives una falsa realidad. Y tú mismo has creado. Soy demasiado bueno para tu y lo ha venido. A la que pillas la de antes. Otras nuevas. Te soltamos los knockouts. Te quiero en ese ojo incómodo. Oh my god. Dicen wow. Que hijo puta. La que hayao. Soy un cow. Un golpe suave pero seco. Certero como un espíritu. Viva pata. Tu cadeto se hace joven. Dale la voz. Tallalo en tu crisma con un cristal. Y dile al médico que quieres dejar. La cicatriz pa' que reluza. Tú que haces en la música. Qué coño buscas. Asume ya la realidad. Son células cancerosas. Cuerpos y esposas. Delicadas. Mariposas. Un golpe de aire y ya otra cosa. Yo. Suelto por la boca. Rimas peligrosas. No se lo haga pa' enterrarte. Pero te he dejado pagar unas rosas. Te he dejado la nota en el buzón. Pa' que la lea a tu familia. Y entienda la situación. Y a ti te mato la envidia. Falseando que eras el mejor. Y nadie es mejor que nadie. Esto es un deporte campeón. Juegan en la división. No entiendes un mojón. No me llamadas vacilón. Pero es que tengo razón. Entrenan palos y lisos. Y quieren correr la maratón. Normal que les pete el corazón. No vayas a hacer esfuerzos. Que eres joven. Pero estás mayor. Porque ya no escriben ni un renglón. Yo podría hacerlo cabreado. Pero hoy estoy. Modo puto. Ciro vacilón. Solo tengo ganas de reírme de ese clon. Era un clown. Ya me lío. Tantos tontos. Tontitos gran. Perro busca trufas y unos patos. Como un sordo pintetao sin su aparato. Eres guapo. Pero solo quieren de ti tu contrato. Para lavar su imagen. Su hijo ha nacido para trago. Prefiero mi unidad o mi mato. Hago lo que quiero cuando quiero como un gato. Subo bajo. Brinco. Voy dando salto. Me río del circo de las penas. Pongo rato. Yo voy tanto calles. Yo voy tantoiposo que llaman en pareja. Pero que hay con ustedes que puedan amar. En el triunf 2016. Que entonces por que quieren que puesto el coche. Ya me escribite de la mano. Pero sea una vez que me desplique. Me topicen llevar un resto. Te 그만 de no hacer en la vida. Para en el caso de la cabeza. No, nunca me trago. Tantos en la manera. Barcelona, pero es que tengo razón. El puto Ciro. Eres un magia, eres un... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ciro, tus huevos, amigo. Qué buena, tío. Muchas gracias. Está destruido, ¿eh? No, no, me ha gustado que la gente está allí participando y a divertirse, tío. Bola, tío. Y cada uno tiene lo suyo, tío. Y es lo que mola, que cada uno refleja los suyos, tío. Es de una puta base que parte de lo puto mismo, sale cada uno a una derivación de sí mismo. Por eso mola esto, tío. Entraríamos en un estral que vendría el de cuarto milenio y el puncet. Entonces, pero vamos a dejarlo ahí. Sigamos con el vídeo. ¡Eh, eh, 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 te has reído, te has volado! El puto Ciro, K, lengua, salios. Sobre un videlán. Puto puta vendría el puncet. Mira, Julia, tío. Se ha apuntado Julia, tío. Julia. Julia. Faltas en el micro. Julia. Julia es una vida... O sea, hay que tener un valor para apuntarse a estas cosas. Sí, sí. Porque te pones ahí a cantar con lo que tú piensas, intentando... Por mucho que tenga una guitarra en la pared, esta chica no es cantante. Esta chica, pues tiene su hobby y sus cosas y dice... Sí, que no te pones... Voy a apuntarme, no ha hecho ningún tema. No hace temas, se ha apuntado... Su primer tema. OLE, OLE. Su primer tema. OLE, Julia. Muy exagerado lo de Julia, ¿eh? Faltas en el micro, Julia. Ojo, que la tía se ha tirado sus tres minutos, ¿eh? Pues es una verdadera artista, tío. Yo me quedé flipado cuando lo vi, tío. Canta y toca la guitarra. Es una artista, tío. Venga, vamos. A ver, tío. Eso no es que daño. 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 Me siento como nueva, ya puedo respirar, hinchar el pecho y no mirar más hacia atrás. Ser capaz de centrarme en ahora que vendrás, sin anclarme en el pasado y creciendo sin parar. Aprendiendo de momentos que la vida me regalas, sean experiencias buenas o malas, intentando esquivar todas esas balas, aun venir de que menos esperabas. Que no soy nada, si me atrapas, me he soltado y ya no me alcanzas, voy tan alto que no logras ver mis alas. Si te esfuerzo, las mejores cosas pasan, no me canso ahora, me levanto hoy a por todas y me espanto. Si te brindas, si te brindas, te quedas con que hubiera pasado y sin esfuerzo, no hay opción a alcanzar, no me buscaba en el espejo y no me encontraba. Ahora me reflejo hasta en sustancias opacas, sé que no soy la más guapa, mi persona no la define, mi belleza la crea, mi alma lanza en palabras vacías. Ya sé confunderme en lo que de verdad significa, te dejan a veces destruida porque ya todo parece mentira, si no aportas te voy a apartar, si me fallas vigila como me vaya a afectar, vigila como puedas que el fuego te va a quemar. Este se extiende yo, ya no pierdo ni nada, de todo y depende hasta donde llegues, siempre se pueden intercambiar los papeles, vigila que lo que siembrate, tú sabrás si con tus actos ganas o pierdes. Si me fallas otra pipitilla, si pa' la mesa. Si, señora ole, ole, tú y tu coño. Ole, Julia, Julia. Fantas en el micro, Julia. Fantas en el micro, Julia. Muy guay, muy guay, muy guay, muy guay, muy guay. Yole, yole su coño. Julia, muchas gracias por apuntarte, tía, eres una máquina. Sí, perdona la aportación y que te corte, pero Cotiledón te va a regalar unos obsequios porque eres amiga y porque has participado, es tu primera allí y tal, pero nos armamos el envío. Tío, cuando pase toda esta mierda del corona, pásate por la tienda y echamos allí unas calcaditas que están unos chavales. Te vienes para acá y echamos unos rapeos ahí. Vamos a intentar liarla un poquito en el almacén y tal, para la gente que quiera venir. Claro, no, la liamos. Entonces, pásate un día, ¿vale, guapa? La liamos en el almacén del Budi. ¡Siguiente! El Osim, este tío es un máquina. Este me lo etiquetó. Yo lo estoy haciendo base, o sea, el Osim es un máquina, tío. A mí me suena. A mí me suena profesional. A mí me suena bastante. Es un curante, hermano. De algo me suena. ¿Algo te suena? Yo te he enseñado los temas que te he hecho las bases ahí en el hospital. Bueno, es que su música suena. Su música suena. Tú habla con él, no me suena. Y tú también. ¿De qué habla con él, tío? Yo habla con él. Es un máquina, todo esto. Se lo curra, tío. Se lo curra, va con sus rimas ahí. Se lo curra, tío. Tú cojones ahí, tío. Muchísimas gracias por ver eso. Tiene su sello. Este me parece que es semiprofesional. Da igual que Adri. Que hace sus temillas y tal. Lo juega... De que se lo curra. Claro, es semiprofesional, ¿eh? No tengamos en cuenta que este va a molar un poquito más, pero ¿por qué coño? Este no es semiprofesional, este es pro. Este es pro, hermano. Bueno, pro decide... Oye... El señor de YouTube que toca los botones decide quién es pro. Vamos a contar de que todo el mundo es lo mismo y el que suena, mola, mola. Claro, pero me refiero a que el tío invierte en su... Que suene bien su tema, tener su vídeo, tener su base... Eso es que te lo tomas en serio. Por eso, yo vengo a decir que este tema va a molar un poco más que los otros, porque los otros es gente que ha hecho una base... Nunca lo sabemos, ¿no? Pues no, pues es que a mí me ha etiquetado, yo lo he visto, ¿no? Puede ser que suene. Pero que alguien diga, es que el otro le ha cagado en un pequeño párrafo. Nada. No pasa nada. Pero ese que el tiquismiquis puede decir... Ni de este no. Ni podemos... Ni podemos menospreciar al que... Nadie. Ni podemos adelantar que este chaval la vaya a cagarlo. No, no. Vamos a ver. Yo no estoy... Venga, venga. Nadie, eh. No estoy diciendo que este tiene un sello y tal. Este ya ha jugado a otras líneas. Venga, vamos a verlo. A ver. Si fuera fútbol, yo no me metí a jugar. Si es que no me he merendado. Dale el play. Dale el play. Ya, da la cara un buen tiempo. No hay casita en casa. No hay casita en casa. Pa' que la compete y no quiero ganar. Estoy de resaca pensando en el mar. Confinado en casa me suele pasar. Que vivo soñando en que me abren el bar. Basta ya, que no aguanto más. El micro me pide por su libertad. Pero no se la doy. En mi arco tirando y matando a los toys. Que necesitamos frases de Rajoy. Demasiado chetado con este flow. ¿De dónde ha salido? Después que he prendido lo que ha surgido. Dejo Tiledón. Y ahora mis ojos delumbran al sol. Y así es como voy. Con la autoridad del niño, güey. Este ritmo entreten, pues yo soy el rey. ¿Veis? La race que tiene montada. Se parte la face. Le gano en la grada. Lo mío pa' mi saco. Como la mala. La buena lo mato. Sonando dan bala. Andai, calma ya. No pidas parar si empiezo a soltarlas. No soy Dragon Gun, yo tengo una bala. La vida es la polla, tú puedes tragarla. La vida es una novia, perdonen las trabas. Las jaulas no me abran, se escapan palabras. La mata que mata en la banca que da. Ya tengo que encajar, sí. Quería más bases, ¿no? Quería más bases. Ya ha saltado ahí. Quería más bases, ¿eh? Nada, que era súper original. ¿Ves? Va saltando más. Lo que te quiero decir es un devorabases. Claro, pilla su rollo. Claro, no podemos comparar un devorabases a chavales que se van pillando bases. No, 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 no. Pero está muy bien. Claro que sí, porque a mí este chaval me ha gustado mucho como lo ha cogido, pero hay otro chaval que seguramente no se... No tengan los medios para currárselo tanto y ha sonado bruto así. Sí, no sé si. Y aquí en el trabajo no pasa, ¿sabes, tío? Ha sabido manejar el tempo, me parece a mí. Sí, sí, sí. El Dani ha dicho una aportación muy buena, pero... Cada uno le ha dado su rollo. Claro, claro. Eso mola. Sí, 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 sí. Me mola, me mola. Mola que tengan... Pero... ¿A mí me falta algo para fumar? ¿Molaría fumarse algo? Sí, sí. Pero venga, tío. Vas a darle el play, que todos le empiezan igual, tío. ¿Estás pensando en qué quieres tener nada? No, he cansado no, pero la base de Resendless Bits, tío. De eso va el tema, tío. Bueno, pues ya terminamos la canción Paco Pulso de Resendless Music. Espero que os guste. Está escrito en dos días. Y... Tío, has estado curiosa, ¿verdad? Me he pasado... Me he echado la risa, eh. Está muy bueno. Me toma el tema, Daniel. Tío, no. ¡Araón! Vaya rollo que trae este biqueado por el dauma. Convierte mi sangre fría en ardiente magma. Hay cobardes que creen tener problemas y llaman a mamá mientras están tirados en la cama. De verdad que me sacáis de mis casillas matándose por bellotas ni que fueran ardillas. Voy a acabar haciendo casas de madera en los árboles pa' que se sientan todos en su línea. No pararé de hacer música por más que digan me resbalan tus pensamientos y todas tus mentiras. Ya las tragué una vez en el pasado y ahora construyo un futuro mejor sin ti al lado. Tengo altas expectativas y muchos objetivos, pero en mi lista ninguno de ellos cuentan contigo. Te vas a quedar atrás, ya te he adelantado. No como tu mentalidad que es de puto retrasado. Es así como perdiste a tus amigos. Ahora te aferras a lo poco que te queda. Y así añadiste a tu vida nuevos enemigos. Que cuando te los cruzas el cuerpo se te congela. Podría hablar también del otro parguela. Mucho pelo en pecho luego a las nenas les pega. Y sin opinar sobre su psicosis interna. Creo que ya basta, doy por terminado el tema. ¡Viva! ¡No me va a dar vida, me da vida! ¡Viva! Me encanta la base de las más, espero que disfrutéis el tema. Saludos y viva el rap. ¡Y viva tú, compadre! ¿Cómo se llama este? ¡Que no me lo has dicho, no me lo has presentado, tío! ¡Madre rap, tío! ¡Qué juego, madre! ¡Oh, se me ha dormido la pierna, loco, loco! ¿Quieres hacer una pausa? No, una mini pausa, tío. ¡Venga, vale, yo...! ¡Chavales, vamos a liar, él va a mear! Este, no sé lo que va a hacer y me importa una puta mierda y seguimos. Yo no voy a hacer ninguna cosa... ¡Oh, espera, 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 tal cual, pues! ¿No habrá sido el Goblin? ¡No! Bueno, chavales, ya estamos aquí de nuevo. Tenemos pizras, petas, pitis, guay, ¿no? Dale al play, joder, pero... ¡Petas, pitis, puntas, pitas! Sí, eso, pero presentame al último que ha ladrado. Bueno, el último que hemos visto es Madro, Madro Rafa. ¿Cómo que? ¿Madro? Sí, vamos a ver, súper cuidar. Puto amo. Madro... Está guapa, está guapa. Madro... El Madro, tío. ¡Madro, eh, eh! El Madro. ¡Planquita! ¡Puntico pa' ti, nene! El Madro, puto amo. No, Madro, me cago en la leche. Tienes un flow el chaval, eh. La leche es la bella. Yo cancaíto, guapa, con la bella. Bueno, pues ya... Sí, 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 sí. Muchas gracias por apuntarte. Mira, la Madro, tío. Marta... ¡Po, po, que se cae! Me he comido papel. Marta, se ha apuntado, Marta, tío. ¿Cómo que Marta? Si allí pone... Yo la conozco. Yo la conozco. Sí, yo también. Oye, vive con el Menac, que es la chica del Menac. Oye, con el Menac, el de las batallas. El de Guadilla, no, el de las batallas. Es su chica, la conozco de allí, de Granada. Es una chica bombaja que canca muy bien. Un besito para los dos. Y que ganas de ver esto, dale caña. Mándale un beso para el Menac, que importa. ¡Es la tercera chica! ¡Tercera chica! ¡Qué ganas tengo de veros, tío! ¡De puta madre! ¡Tercera chica en esa punta! ¡De puta madre, me gusta! Apunto por ser chica. Me la voy a poner, tío, porque empieza ya full esta. No te da respiro, ¿eh? Espérate, espérate. Es que esto... Va full, va full, va full. Nosotros salimos arriba a la izquierda, ¿no? Es que... Es que... No, esta es la mujer que va por faena. Que lo digo porque se la vea. Que si no la va a tapar, la volcán, la ponemos aquí. Vale, porque... Bueno, tienes un Instagram. Es que no existe ahora en TV. No se puede poner en pantalla grande. No, 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 no. Es tan triste que me dejaste, pero aquí se acabó todo el cuento. No quiero más, no quiero más. No quiero más, no quiero más. No quiero más, no quiero más. No quiero, no quiero, no quiero. Estaba loca por tu mirada. Tú me embobabas con tu bobada. Pero ya no, pero ya no. Me hacía sentir que era poderosa, que era la reina, que era la diosa. Pero ya no, pero ya no. Fui a sentarme a la orilla del río. Cuando a mí me dio por pensar que todo lo que había vivido era una falsa realidad. No estaba claro lo que sentía cuando miraba, todo dolía. Sé que vivía entre mentiras, pero ya no. No, 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 no. Estaba pa' no llamarte, pero mejor no volver a hacer. No, 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 no. Ole su coño también. Ahí queremos chicas que demuestren que también el panorama es vuestro. Oye. Aquí no hay distinción. Damadia, eres una artistaza. Sigue trabajando en las canciones, que eran muy buenas. Y que no es un tema más lo de ole su coño. Es porque yo, como todo el rato digo ole sus huevos, pues él también tiene que decir ole sus huevos. Claro, no te voy a decir ole tus huevos, si no tienes. Un besazo y súper guapo. Muchísimas preguntas. Muy bien, muy bien. Te has llevado un puesto por meter allí tu granito de arena. Un besito para los dos, que tengo muchas ganas de veros. De ir para allá, para Ciudad del Arte. Me cago en la leche. Yo, Ciudad del Arte. No sé si es esa, pero me gusta mucho Granada. No, tío, bueno, el arte y las ciencias, eso es de Valencia, ¿no? Sí, pero bueno. ¡Habló el profesor! En todas las partes de la calle Granada. Siguiente, haz la pantalla grande, miran el portátil y dadle al play. ¡Qué yo! El sueño de todo y de todo. Bueno, nada. Aquí en Lerida no. ¡Qué pesado, güey, no es que ame a Lleida, tío. Es que me da igual, todos los sitios están bien, tío. No, Granada es especial, tío. Sí, es especial. A mí me dices... Es especial. Nos vamos para Andalucía. ¿Qué no te apuntas? 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 ¿Cómo no voy a salir de aquí? Si hasta del colegio salen de aquí. Lo más lejos que ha visto usted de Lerida es justo el árbol caer a la mañana. Son unas. Me pongo cartón patrocinado por Cotiledón. Cartoledón, tío. Sí, cartoledón. ¿Cómo lo has dicho? Dice eso y luego me irán de coger mechero. Arbe, el mechero también está patrocinado por Cotiledón, pero le di uno a cada uno. ¿Qué pasa, niños? Es un cartoledón, tío. Unos días, ¿no? Vale, dale, dale. Aquí vamos a ver ahora mismo. Aquí vamos a ver quién se ve y ahora vamos a ver. Arbe, tío. Arbe. 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 Este es un maquillo. Díselo Arbe, ¿no? Hey, yo. ¿Qué pasa, peña? Aquí el puto Arbe desde Zaragoza. Para el puto Pintel Tannman y para todo el puto mundo que lo escuche, tío. Esto es un puto Pintel Fondo de la puta hostia, joder. Me cago en Dios. Y ahora que nos hemos quedado tranquilos a rapear, joder. Puto Rape. ¿Cómo puede ser que seáis tan estúpidos para salir a la calle en medio de este virus? Yo tan tranquilo sin fumar pistos, bebiendo litros, leyendo artículos, escuchando hip hop. Y mira que soy de saltarme las normas, pero a diferencia de vosotros, pienso en los demás. Es normal, echar de menos, natural, rascarse el huevo, inmoral, criticar al nuevo. Métete con mi clan, te lloverán japos. Nadie es más que nadie cuando está a mi lado. Qué puta sensación, meter un golazo. Igual que mi polla erecta cuando tocas fondo o te hago caño. Desde casa os vuelo, cada cuanto vais al baño. Yo voy mucho y la ducha no la omito. Vomito poco, bebo y sigo, sigo y bebo. ¿Cuántos querrían firmar por bebo? ¿A cuántos su novia le dice bebo? Raperas y raperas, cada vez hay más. Solo importan los que unan el hip hop. A ti te jode porque querías triunfar, pero ni siendo cuatro lo ibas a lograr. Se verá, mezcla whisky con 7-Up, Jack Daniels con A y todo lo malo se te pasará. Al día siguiente despertarás y te darás cuenta duras penas que no la pudiste olvidar. ¿Y para ti cuál es la mejor droga? ¿La que te deja en paz o estimula tus neuronas? ¿Con las que ves la vía láctea y diferentes formas? ¿O con las que entras en trance y conoces almas? La que recorre por tu cuerpo, hace que muevas el cuello y levantes la mano, hace el firmamento. Analiza, especula, experimenta y compara. La respuesta viene sola, el rap está por encima de todas. Me cago en la pipa, me he desgarrado aquí. ¡Tío! El cabronazo es un poquito mal hablado, ¿no? Es su máquina, es su máquina. ¿Por qué putas hostias dice tantos tacos, joder? Puta, puta, puta. ¡Ay, tío! ¡Cómo me gusta, colega, tío! Muy, muy, muy guapo. ¡Sé, tío! ¡Ole tú y tus dos huevos con su... ¡Hey, yo! ¡Qué pasa, peña! ¡Ole tú y tus huevos con su... ¡Ya lo sabe! Aquí tenemos el hermano malvado de Menak. MC... MC... MC va a decir... MC Siel. Siel. O... No sé cómo se pronuncia. Siel. Siel. Siel, ¿no? Siel. MC Siel. Te pedimos perdón si no pronunciamos bien tu nombre, pero... Te damos las gracias por participar. Sí, Arbe también. Por meter tu cara ahí diciendo... Yo me rapeo esto con mis dos cojones. Y Arbe también, Arbe. Muchas gracias por apuntarte, MC Siel. Vamos para allá. Bueno, familia. Esta es mi participación para el tema del concurso de Reset Dead Beats y patrocinado por el señor Don Madrid, que es el creador de este beat. Así que nada, espero que disfrutéis. Y este es el tema que he podido crear. Son las 3 de la mañana y esto es lo que hay. ¡Disfrutadlo! Todos buscan sin saber el qué. Todos quieren obtener poder. De mirar y no saber qué hacer. A sacar el arte que enmarqué. Mira, te cuento cómo va la historia. Me levanto una mañana, falto de memoria. Liando el matutino, miro por el insta. Es la fecha límite para me dar tu pista. Comento por si un caso, por si acaso. Pregunto que da tiempo a poner los cascos. Y marcar unos versos dignos que no valgan tanto. Como ves, no soy de entonación ni canto. Por lo tanto, soy de petar el plato. Catar tu producción me inspira un rato. Y fíjate, con cuatro líneas lo que estoy contando. Me lo estoy marcando, te lo estoy narrando. Nada menos para sacártelas. No quito el pie, aprieto el gas. Flotando por tu ritmo y tu compás. Gracias por el retraso en las horas. Todos buscan sin saber el qué. Todos quieren obtener poder. De mirar y no saber qué hacer. A sacar el arte que enmarqué. No quieras imaginar como tu primero compa. Con ese beat se hace un hit que suene bomba. Bajarlo de la nube y que pete la pompa. Haremos mover cuellos y que estos se rompan. Tonterías pocas cuando pongo el podcast. Si me pides menos, doy más. Dosis de dinamismo con este seísmo. No verás semejanza. Nada es lo mismo que parece desaparecer. Tú me diste 24 horas. Yo te entrego mi qué hacer. Y el resultado por la espera. Son las dos y mi flow no desespera. Más bien, sigue en aumento. Y es lógico, me diste el argumento. Gracias por todo, ya estoy dentro. Y este es mi tema, titulado El Intento. Todos buscan sin saber el qué. Todos quieren obtener poder. De mirar y no saber qué hacer. A sacar el arte que enmarqué. Espero que lo disfrutéis, familia. Esta es mi participación para el concurso. Simplemente gracias a Darman por el retraso de las horas. Y nada, unos besos muy fuertes para todos. Y este es mi trabajo. El Intento. Hola a todos, compadre. ¿Qué vamos ahí? Ya ves, tío. Y también tiene un estrellillo. También tiene un estrellillo. Tan, 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 tan. Es que nada, ese es de eso. Claro, inspira eso. Pero con su marca de agua. Sí, suya propia. Claro, tú me ves. Sigue teniendo cada uno de su esencia. Sí, 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 eso mola. Me mola que no suenen todos iguales. Me acuerdo de buenos años que sonaban todos iguales. ¿Tú te acuerdas? Esos buenos años que sonaban todos iguales. Pero en este caso... Mola, es una roca distinta. Lo suyo, tío. Eso mola, tío. Eso mola. Algunos tiran para Riggi, incluso. Molará a cada persona. Le molará uno más o otro. Hay más que tiene su robo. Otro tiene su lenta. Claro, tienen. Otro tiene su buen rollo. ¿Sabes? Pero mola. Es de TV Wonder. Pero se les ve. Son personas ahí en la cámara. Eso mola. En casa, responsables. Si quieren ir en casa. Soy yo aquí con mis cosas. Eso mola. Buena familia. Vamos a ver. A ver. Yo estoy aquí con el papel. Equinatic Bridge. Un segundito, por favor. Equinatic Bridge. No, ni segundito, ni segundito. Dale play, tío. Y... Estad atento. ¿Quién es este? Y... ¿Quién nos va a contar? Equinatic Bridge. Este es un tío tomajete, tío. Me escribió... ¿Le puedo apuntar a un tomajete? Equinatic Bridge. Claro, siempre. Cantautor de radio music. Equinatic Bridge. A ver. Equinatic. No, esto es de antes. Ahí está. Equinatic... Vamos a ver. Es de... Hostia, ¿de dónde es lo ponía aquí, no? No sé, pero da la cara, un punto. De Argentina, tío. Es de Argentina. Es de Argentina, un punto. Sí, tío. Máquina máxima. Es un huevo esa ahí. Este beat me hizo flipar. A ver cómo sale. Tirando rimas al aire fino, buscando sigo ganar conmigo. No todo está dicho en este partido, pues yo ya gané y olvidarte sigo. Y te he partido, y te he comido. Sos mi alimento, por eso vivo. Y así consigo todo esto que digo, que me han subido. Yo he subido, sigo rompiendo. Este beat rico. Desde Argentina, yo participo. Equinatic, del dedis en este tipo. Rasta de gueto, siempre sonrío. No me complico, yo vivo rico. Condonado este beat, así yo vivo. Nada de fracaso, en mi pie es mi estilo. Como en la NBA, en mi pie es mi estilo. Y así yo sigo. Blindado equipo, yo tengo estilo. Y sigo vivo, contando las cosas que he vivido. He perdido amigos, pero siguen vivos. Los que ya no están, siempre están conmigo. Los que siguen vivos, ya están perdidos. Pero la vida sigue, y sinceramente. Estar estancado, este no es mi sitio. Este no, ese no es mi camino. Este no, ese no es mi estilo. Este no, soy de los ganadores del beat. De la man, te envío Miguel. Ustedes están fundidos, ey, ey. Están fundidos, el mío, mi mail. Ganador, beat man. Yeah man, bombo clack. Chao, chao, chao. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Valiente, me cago en la leche. Otro I, que se pone encima de la mesa. Tienen cosas que decir, los tíos. Yo estoy aquí, muy bien. Me gusta. Me gusta. Ya está. Ah, eso hacía. Ah, vale, vale. Cerré el concurso, y por si se me había escapado alguno, dije, oye, si alguno de tal, mandármelo. Y me mandaron un pack. Ya, a ver. Vale. Como el que declara última gorra, ¿no? ¿Has visto que se han llegado sus cordos, el de antes también? Sí, también. Ah, sí, tenía un poco de efectillo, la verdad. El rastachar y este. El rastapar y este tenía un poco. El equinati. El equinati. Dread, eso es como el rastra negro. Sí, la rastra. Deluxe, tío. Digo, la rastra. Sí. Vamos a la siguiente, yo quiero ver. Sí, tío. Muchas gracias por apuntarte, hermano. Para la pedrefería, para la pedrefería. Para la pedrefería, para la pedrefería. Vamos a ver el siguiente. A ver, sí, molan a rastach, molan al tema. Fuscuo, fuscuo. ¿Usted lo puso fuscuo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Puedo? You saved your love for someday. Live in a dream that won't ever come true. If I had stayed the work when I come to, I don't wanna. De nada, hombre, pero espérate, aquí te asombre. Perdona, no me he presentado la costumbre. Fuscuo es mi nombre, esto es lo que hacen. Me he quedado pochi, chocho, por el cari mocho, tocho del 98. Ese no me doyó ni hablar de ego, ¿saben? Y yo me emparanoyo contando lo que ayer no hice ni haré. Porque paso de hacer resúmenes, me quedo con mis metas. Debates más, a gigantes más. Descaracusas de marcha, los cadáveres del río. Granja es más descarado que el tío que fije que. Te importa algo tu argumentación basada en lo que leíste un día en un foro de los iluminantes. Pero bueno, esta plena, que eso crezca, a mí me importa el signo o constelación. Que se alineó para que un tal horóscopo te diga que eres un toro siendo un fecha fría. Pues no, ¿quieres una recomendación? Colesterol, poca broma. Si no se satura, te deja impresa la masa acumulada. Argonas alimentadas a base de telepieza con tu cola. Déjale pisar la cómoda junto a esa en hora que no te vas a lasca. Aunque siempre hay que estar alerta por se enuncian tempestad. Pero ¿cómo vas a salir de casa? Ahora te llevas una multa que te tiras pagando hasta que te dé la condicional. Que vaya más lento que ni me muevo. Ni me muevo. Como la flecha de xenón, como el que no. Teo el pistoletazo de salir y sigo en posición. Como el que le dijera, manos arriba, disparo, dispara igual porque era negro el tipo. Pero bueno, el de tono naranja quiere lo mejor para su nación. Que más cerca nos queda el change phone con el Jesús del Nuevo Testamento. Que creen con perdón, basta para paliar, si me falta gestión. Que se lo digan al cuerpo inerte, que salgan por el balcón. Parece que se haya indispuesto para dar declaración. Pasamos con deportes y estos fueron los deportes. Ja, ja, que no hay fútbol, no. El espectáculo, la competición, obstáculos que se ponen dos de distintos edificios. Uno con el resistereo y el de lao cantando el himno de su colega al franco. Para que mi abuelo me diga que lo suyo se fue batalla de bandos. Tonterías y yo tumbado y con gula de chucherías. Pero el chino sigue cerrado todavía. Danas a uno más llamando, no lo entiendo. Y eso que estoy más tenso con pulsar, no hago nada más que pensar y pensar. En que pienso y pienso que ya está bien de pensar. Por eso me hice un typer con una de mis múltiples personalidades. La psicópata que asesina de personas en su taller martes por la tarde. Pero hoy es miércoles, no te asustes. Lo veis, es fácil, hice un tema en un día y no es un chiste. Bueno, sí, pero porque sería una falta de respeto. No cumpliré un reto con humor, así es, un en sí completo. Y me despido con un, ay, lo tienes tan man, bro. Creo que este fue mi tema más raro. Yo solo puse el beat y el resto lo hicieron mis dedos. Solo cogí el mic y por poco vuelo. Pero como el Apolo 1 explotó tan solo haciendo pruebas en tierra. Aunque sé que hay un alien con cascos gustando de este cacho tan hardcore y meneando sus tontáculos al ritmo de... Al ritmo de... Al ritmo de... Ahí estás. Vaya puto amor. Vaya puto amor. Vaya puto amor. Vaya puto amor. Es que me recordaba a que yo digo ahí lo que sabes. Y lo he visto en plan, bueno, pues me pasa esto y lo digo y me ha hecho gracia. Pa' eso está el rapor, pa' eso están los beats. Fuku, máquina. Yeah. Muchas gracias por apuntarte, hermano. Me ha hecho mucha gracia. Tus huevos, hermano. Me habría molado verte la cara ahí cantando, tío. Ya, sería un plus. Hubieras tenido un plus. Ah, solo por eso. Por dar la cara. Sí. Eso es el concurso. Mañana nos sentamos. Pues al final no fue mañana. Pero bueno, nos hemos sentado. Nos hemos sentado. Nos hemos sentado al final. Nos ha costado. Al final hemos venido al sofá. Nos hemos sentado. Vamos con el último. Sí, él me lo ha mandado hoy. Me lo ha mandado. Mira, hace cinco horas lo publiqué. Pone. Justo me lo ha mandado hoy. ¿Cómo se llama? Es el Gustavo. ¿Es el Gustavo, tío? ¿Es el Gustavo, lo ves? Es el Gustavo, tío. Es el Gustavo, hermano. ¿El que caza o el nabo? No lo sé. No lo sé, pero en su barrio lo deben de saber. En su barrio sabrán. Dale, Gustavo. Dale al play. Gustavo, no estás en casa. No están en casa. Bueno, oye, que puede tener un jardín con su... No, no, porque me lo ha mandado ahí, pero lo subí hace unos días. O sea, ese jardín es muy grande. Gustavo, o vives muy bien, o estás yendo de paseo que no... Gustavo, Gustavo. Es que creo que Gustavo es de fuera. Es de... No, 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 tío. Eso es el centro de Madrid que dice es la gran vía, bro. Tiene toda la cinta. Es la gran vía, hermano. No lo pone, pero creo que es de fuera. Claro que es de fuera, bro. Porque hay sitios de fuera que lo que haría es toque de queda por la noche, pero por el día se podía curular por él. Sí, porque mi madre está fuera. Qué gente de día más grande. Díceselo a Gustavo. Dale, Gustavo, Gustavo. Dale, corta la cara, tienes un plus. Con el bambuno. Amar un buen leño. ¿Por qué no crea conciencia a mi compañero? Enséñale a un niño a crecer con empeño. Verás a futuro formándose un sueño. Saludo a los panas que son grafiteros. Si punta la rima, sale un buen brequeo. Recuerde que el DJ siempre va primero. Y el MC llevando la voz de mi pueblo. Prefiero estar solo que una mala fama. Mejora tus pasos. Piensa no en mañana. Construye tu fuerte. Libérate y ama. Volando tan alto no llega la mala. Deja a los que abren. Tú sigue lo bueno. Pasando por loco llegarás a bueno. Disfruta ese paso. O de lo contrario no tendrá sentido. Tu vida mi hermano. Si tiemblan mis voces por los que recuerdo. Personas que a mí de mí ya se fueron. No importa por qué mis rimas están vivos. En cada frase o lo que yo escribo. Saludo a mis panas que son grafiteros. Si punta la rima, sale un buen brequeo. Recuerde que el DJ siempre va primero. Y el MC llevando la voz de mi pueblo. El tonto es sabio. Saludo a los panas que son grafiteros. Si punta la rima, sale un buen brequeo. Recuerda que el DJ siempre va primero. Y el MC llevando la voz de mi pueblo. La importancia de poner los hombres los que hace el beat. Porque claro, es muy importante. Para los grafiteros y para los DJs. No me jodas. Por eso sí, por eso un punto más. No me jodas. Este entiende realmente el trabajo. Ya no voy por puntos, hombre. Aquí quiere puntos. Es que para guiarle un punto. No, yo voy por... Barras. Me enseñó Rastachay, ¿vale? Él hace los concursos. Pam. Y este. Pues yo, en Barras. Me enseñó Rastachay desde aquí, tío. Esto es real, midiendo, ¿sabéis? Es que es verdad, tío. No le caes de la posición. Yo mido en Barras, tío. Bueno, pues este era el último, creo. ¡Era el último! Tengo que decir por cien, porque me quiero ir a cenar. Pero... Habrá que hacer recuento. Y le ponemos play, hacemos recuento, pensamos cinco minutos, le damos play y decimos lo que tal, ¿vale? Nos metemos cinco minutos cada uno en su mundo, en su burbuja. Y decimos qué tal, ¿no? Sí, sí, sí. No hablamos, espérate. Gracias a todos por participar, pero vamos a pensar un poquito. Vamos a hacerlo bien, porque yo creo que aquí hay nivel y aquí... Sí, está muy guapo, tío. La gente se lo ha currado y no vamos a decir, ¡eh, este! No. Vamos a pensarlo bien y en cinco minutos volvemos, que la gente vaya a pegar. ¡Claqueta! El que no haya ganado también, que participe la otra, ¿eh? Yo tengo dos... Yo tendría dos favoritos, pero me he quedado con uno por cómo se puede ver su vídeo y por cómo está su vídeo al final, porque al final se puede apreciar mejor y puedo ver el vídeo mejor. Veo que el tema es mejor. ¿Tendría dos ganadores? Sí, pero me tengo que quedar con uno. Están muy guapos los cachos y tú no querías hacer que ganen más... Yo me ha costado mucho, pero al final quería tres, pero me he quedado con cuatro, un empate a segundo puesto, aquí lo tengo. Tienes... No me enseñes tus papeles. Toma, ahí lo tienes, la definición. Vale. Vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos los que ha puesto el cotiledón. Yo tengo tres ganadores. ¿Y no? ¿Y no en qué orden te gustan? Yo... O no sé. Voy a decir cuatro personas. Y tengo tres personas para poner. Y digo el por qué. Para mí el primero es Adri, porque es el que más me ha gustado todo. Adri 640. Como lo ha hecho, el Adri 640. El segundo... No había dicho el segundo, hermano. Le he dado la vuelta a las croquetas, yo. Estos son los míos. A ver, déjame ver. ¿El primero? El Adri. Perdón. Ah, cállate, cállate. El Iron. El Iron, porque me ha parecido que ha metido una métrica brutal. Me ha parecido un temazo de cojones. Ha sido la mega polla. Y el tercero... El Osim, ¿no? El Osim. El Osim. El Osim, porque me ha molado también mucho como lo ha metido. Ahora, tendría un... El cuarto que voy a decir, estaría en el primer lugar seguramente, o peleándome en el primero. Para mí seguramente en el primero, pero no estaba en el vídeo. Amalia, ¿por qué no te has presentado bien con el vídeo? Para mí sería la ganadora por cómo es el... Porque me parece que es el tema más potente de los cancionados. Pero no lo he podido ver bien y no lo he podido escuchar igual de bien que los demás. Entonces, tengo que ser más justos y decir que para mí es el cuarto puesto. Mira, si hubiera salido la Amalia en el tema contacto conmigo, tu cacho era el más guapo de los tres, seguro. 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 Pero es que te has hecho un vídeo... Yo he pensado lo mismo, he pensado, ¿qué estilo más guapo? Pero no me doy cuenta del rollo de cuándo empieza y cuándo acaba. Habría molado que te grabes en vez de un vídeo normal, un vídeo largo que empiece la base, que te lo entre... El ver la entrada y la salida bien, ¿sabes? Igualmente, maestro, gracias por presentarte y... Es la hostia, tía. Y es la hostia, es el primero. Es la hostia, yo voy a correr contigo un beat, hacemos una canción, tía, te lo digo. Me ha gustado mucho. Vamos a hacer algo guapo, si quieres. Si quieres, hacemos algo guapo. Vale, pues eso es lo mío. Y yo pienso que... Mis croquetas ya están. Yo he estado dudando entre Duman, me ha gustado mucho Duman, por las ideas... Tú también lo tienes en tu caos. Lo tengo equilibrado al segundo puesto. A mí Duman me ha gustado mucho las ideas que tiene, como tiene un estilo propio ahí personal, tiene su rollo, el tío lo da su rollo. Duman es el de los Scratchers, ¿no? Sí. Sí, me ha parecido en máquina, eso, me ha parecido en máquina, se ha hecho un tema ahí y... O sea, lo ha soltado, ¿sabes? Y bueno, luego en los Sim igual me ha gustado mucho Iron, Adri640 y Damalia, esos son los cinco principales que tenía y me voy a quedar... Iron, espectacular, tío, espectacular. Me ha encantado las estructuras, tío. Me... Tienes ahí tú en el lineal muy vasto, tío, muy vasto y... Y yo me voy a quedar con Adri640, hermano, vamos a hacer un vasote ahí para un temazo, hermano. Para mí Adri es máquina, gana eso, ¿no? Bueno, Taco piensa igual, si Alex está de acuerdo... Bueno, dos de tres ya gana dos, pero realmente yo lo tengo también como principal. Realmente el perrilla desde buen principio empieza a ladrar, va a tocar la fibra al cabrón, ¿no? Allí soltando cotiledón, soltando resesle, soltando... Sí, pero es lo de menos, hombre. ¿Cómo que es lo de menos? Mételo ahí, en la rima. Mételo, ¿sabes? Sí, pero ahora por eso, porque gana por gentío, se lo ha hecho todo fresco y todo guapo. No, se lo ha hecho todo fresco y todo guapo y lo ha metido. También, sí. ¿Sabes? Lo que te quiero decir, ha sido un plus de cosas que yo realmente también creo que es el claro ganador. El que no haya ganado que participe la próxima vez, pero creo que tenemos que elegir otros dos o tres. Hacemos estos tres, mira, le mandamos unos detallitos de parte de cotiledón y de resherles. Porque estamos activos y realmente con tener de comer, lo demás, para la gente a repartir. ¿Está para eso? Aparte de Adrien, ¿cuáles son los siguientes? Tengo Alberto Critical, que es ese que hace la combinación del audio... De que se ha hecho ese. La de, de por principio empieza... Y es un tema de tía pa, ¿sabes? Sin momentos de pausa, o sea que eso es difícil mantenerlo. Duman, que te hace... se escrachea a sí mismo, ¿sabes? Es que... vale. Están casi se escrachea a sí mismo. Y luego, el maldro. Pues tengo los tres siguientes. Pues tú ahora coge y porque... Taquito, yo te quiero... Yo de cabeza porque sé lo que hemos votado todos. Ahí toma, toma, de cabeza. Haz un transumen. Un transumen, dímelo. Dímelo. Mira, Duman... Tengo que decir tres más. Duman se lleva... se lo lleva porque tú y tú lo habéis votado. Damalia, porque nosotros dos la hemos votado. Ahí me faltan... Iron. Iron y el O-Sin. Pues es que el O-Sin también le va a votar. Tío, eh, tío. ¿Vas a pagar tú o...? No, no, no. Hay que mandarle cositas, ¿eh? Hay un empate técnico. Si no, pues no mandarle cuatro mil. Se manda, se manda cositas. Hay un empate técnico. Hay uno con los mismos juntos. Mira, yo tengo estos tres. El primero lo tenemos claro. Tú mismo dices el segundo. Y el tercero o viceversa, chavales. Me da igual. Ha ganado. Gracias, yo te voy a comer. Ha ganado. Pero necesitamos, a ver, los dos siguientes... ¿Vas a hacer dos más? Para mandarle cosillas. Yo voy a hacer tres bits a lo loco. Sí, mire, esos podrán participar en el siguiente bit y quien quiera y de nuevo. Os no hace falta que, por no haber participado en el primero, no puedas participar en el segundo. Vale, pues yo voy a decir a mi segundo. Igualmente, esos por meter ahí su pipitella o sus cojones encima de la mesa, creo yo que se merecen unos detallitos de parte de Cotiledón y de Sendles. Aquí hay muchos nombres. Táchame algunos. Yo ya he escrito mi segundo. Quiero un segundo y un tercero. Vamos, señores. El tercero. Que yo me voy a hacer nada. Y tú das el tercero. Yo he dado a la maria, porque es un puto temazo de la hostia y no se puede quedar fuera. Pues... Estoy de acuerdo. Es que es un temazo. Ya, pero que tienes que elegir otro. No puedes elegir el mismo. No elegir el mismo. No, no, si yo estoy a lo que él son rato. Lo que pasa es que no sabía que había dos y tres. Entonces, me parece guay que esté la maria adentro y tengo casi claro que el siguiente tiene que ser Iron, tío. Sí. Me mola mucho. Yo estoy entre Iron y Duman, pero es que el Iron la te va a gustar. Yo también, tío. Pero Iron ha hecho los juegos aéreo. Me ha estimulado a cerrar mucho. Pues el Iron, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo. No le influyas. Tú has elegido el segundo. Ya está, ya está. Tú lees el tercero. Apunta uno, dos y tres o dilo. Venga. Adrien, 40, Damalia y Iron. De puta madre, gracias a todos los demás. Yo me voy a cenar. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. En el próximo... ¿Me la he hecho cena para todos o para ti solo? Bueno, vámonos a ver, según la hambre que tenga. Ahí va todo. No, no, no. Tengo que decir algo importante para que se haya quedado hasta el final. En el siguiente vídeo que hagamos así, haciendo los filipollos, decidiendo el próximo ganador del siguiente vídeo, voy a demostrar por qué al principio del vídeo he dicho que soy empresario. Vale. En vivo y en directo. Vale más una imagen de mis palabras. El dicho lo ha dicho. Bueno, de toda la peña de Cotiledón y Resel de Music, un abrazo fuerte. ¡Hasta la buena! ¡Gracias a la cruz para el salón! ¡Muchas gracias! ¡Bien, sí, para la habitación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!